Daniel, bueno, se ha defendido a sí mismo. Es algo que al principio de este proceso los asesores que hemos tenido aquí nos aconsejaron. Aquí, si tú contratas un abogado privado, el juez va a decir, no, no, tú tienes tu abogado, sólo habla tu abogado. Pero si tú tienes un abogado de oficio, la justicia te ha impuesto a esa persona. Entonces tú le dices al juez, un momento, yo siempre he dicho que me quiero defender a mí mismo. Ustedes me han impuesto a esta persona y no me puede prohibir que me defienda a mí mismo. Y eso es lo que ha pasado. Yo con todas mis dudas al principio decía, pero ¿cómo va a hacer esto? ¿Cómo va a defenderse a sí mismo? Y ya me dijo, ¿quién va a defenderse mejor que él a él mismo? Si es el que sabe todo lo que ha pasado. ¿Quién? ¿Confiabas en Daniel a la hora de defenderse bien? El primer día estaba más nervioso, tenía la energía muy alta. Yo le dije, relájate porque va a ir todo muy bien. Y era digno de verlo. De verdad, digno de verlo. Como se levantaba y preguntaba y les apretaba a los policías. El papel de la gente. El papel de la gente.